¿Qué es la filosofía? Bueno, sí, esto es mucha filosofía. No es filosofía, estamos ya por la vía de la aprehensión o de la mística, ¿no? Pero sí que hemos de usar como pilares la razón. Y si todo esto no fuera verdad, no hay resquicios de duda posibles. No podría ser que sí, que esto está muy bien presentado, que esto lo dicen los teólogos muy bien, los teólogos o quien sea, es igual. Los científicos mismos hoy en día, como pasa con los físicos norteamericanos, Zuccaf, por ejemplo, o Capra, que ya están en estos términos totalmente vistos. Es que ha sido el hombre el que ha destruido esta visión tonta. El hombre se pone unas anteojeras y ve solo como el burro, de frente o de frente o para atrás. Cristo es terrible para esto. El que mira para atrás, después de labrar la tierra, ¿qué dice? No es apto para el reino de Dios. Es el 3 enseguida. El que está en el 2 y mira hacia el 1, pierde el 3. Se puede decir mejor, porque el 3 es la explicación. Atrás no se puede mirar, no tiene sentido. Estamos aquí y la razón por la cual estamos aquí no es pasada, es futura. La razón por la cual estamos aquí no es porque hemos sido creados, es porque hemos de ser salvados. Eso es todo. O nos hemos de salvar. Porque la salvación está dentro de nosotros. ¿Sería? ¿Sería posible todavía dudar dentro de esto? Bueno, pues el cristianismo en esto es genial. Dice que no es posible porque todo esto que estamos diciendo ya ha sucedido. Esta es la visión del tiempo cristiano. Todo parte del hecho. Un hombre con que uno solo lo haya logrado ya está. El cristianismo lo predica. Un hombre logró esto. Un hombre, Jesús de Nazaret, logró integrar la creación, logró recrearla, y al recrearla, él mismo daba la salvación. Era la salvación. Esto ya ha sucedido. ¿Y entonces qué estamos haciendo nosotros? Bueno, el hombre del siglo XX, sobre todo si es consciente y si es cristiano consciente, lo cual no coincide siempre. Nosotros, si somos conscientes, somos el lugar donde lo que ha sucedido en Cristo se está haciendo realidad. Eso es todo. En Cristo esto ya es una realidad. Por lo tanto, lo que decía San Pablo, si Cristo ha resucitado, es que resucitamos todos. Ya está. Es un hombre Cristo. Sí, pónganle la otra parte, me da igual. Es un hombre Cristo. Y ha resucitado. Y ha resucitado. Bueno, pues ya está. Si uno ha resucitado, resucitan. Ya está. Bueno, y entonces, si Cristo ha resucitado, es que nosotros resucitamos. Bueno, y entonces lo que ha pasado en Cristo, lo que ha pasado en Cristo, ahora, sucede en el grupo que somos nosotros. en la humanidad. Nosotros somos el lugar donde lo que en Cristo ha pasado, en nosotros ahora se hace realidad futura. Luego, el milagro de la resurrección de Cristo, un hombre entrado en la eternidad, se está haciendo dentro de nosotros. Por tanto, no hablamos de algo que esperamos. Estamos hablando de algo que se está haciendo dentro de nosotros. Claro que tienen ustedes la pregunta diciendo, entonces, ¿cómo es posible perderse? Estudien que ya está explicado. Estamos hablando de algo que ya sucede dentro de nosotros. No hablamos de un futuro perfecto. Hablamos de un futuro imperfecto. De un futuro que tiene ya el pasado dentro de nosotros. Lo he dicho ya. ¿Qué es lo que hace que estemos aquí? ¿O qué esperamos? Pero, ¿cómo puede ser un futuro influyente en lo que estamos siendo? Lo he dicho ya. Como cuando tu casa se edifica. ¿Qué es lo que influye en que se edifique tu casa? Tu intención, que la quieres habitar. Si no, no se edificaría la casa. Por tanto, para terminar, todo esto que hemos dicho de la creación lo decimos del hombre, pero con mucha más razón, como veremos muy pronto. En el hombre se está realizando todo el designio de la creación. Y el designio, la meta de la creación, es la salvación o la sublimación. Por tanto, aquel lugar donde el infinito se está abriendo camino a través del finito, se llama el hombre. El hombre es aquel lugar donde lo infinito adviene en lo finito. O donde lo finito, que es una realidad recreante, se está haciendo ya infinito. Estamos diciendo que todo se mueve en círculo, que es la figura más perfecta, no solamente para pintar el infinito, sino para pintar lo que estamos diciendo. El círculo, ponemos un punto cualquiera y digamos, Dios, lo infinito. En un momento dado, se despliega. Claro, lo infinito, como ya vieron los griegos, no puede desplegarse más que en una infinitud de finitos. Elos aquí. Todos los puntos de la circunferencia. Estos son infinitos. Pero estos infinitos se cargan, es decir, que este infinito, este finito de aquí, apunta hacia el otro y con su caminar se enriquece, de forma que este finito de aquí da un finito mayor y este finito de aquí da un finito mayor y este finito de aquí da un finito mayor, de forma que llega a un punto en que los finitos desembocan en su punto de partida y entonces resulta que hay que pintar esto así. La creación se hace para la recreación y la recreación se hace para la culminación y la culminación culmina en su punto de partida que es la creación. Una creación infinita o de infinito que es lo mismo. Cuando la creación llegue al punto de partida, como el punto de partida es Dios, la creación termina en Dios y Dios es el infinito. Y aquí alfa y omega. Es lo mismo, alfa es el punto de partida, primera letra del alfabeto, omega es el punto de llegada, pero alfa y omega se cogen en el círculo y son el mismo punto. De donde partimos, allí llegamos. Hegel, que pensaba bien, decía todo es, todo, todo en con mayúsculas, todo es el desarrollo de un pensamiento. Y el cristiano dice de otra forma, que Hegel entrevió pero no quiso decir en su filosofía, todo es el desarrollo de un amor. Luego, la causa de la creación es el amor, la causa de la creación es el amor de la recreación y la causa de la recreación es el amor de la culminación. Es decir, que como camines de la creación a la recreación, caminas a la culminación que es siempre el amor. Pero el amor es no solamente el ser de Dios, Dios es amor, sino aquella fuerza que mueve todas las fuerzas del hombre, más que la razón. Por eso hay que llegar al amor para darse cuenta de que, lo que decía San Juan, el amor echa fuera todo temor. ¿Lo ven? La salvación no hace temblar a nadie más que a aquellos que están mal en la creación o en la recreación. Pero los que están bien, el amor, como es la explicación de todo, los que descubren el amor no tiemblan. El amor echa fuera todo temor. El temor, por tanto, no es de los cristianos. Por eso es que si hemos ido al encuentro y a la creación, la recreación de un siglo nuevo, el siglo XXI, los cristianos tenemos ahora un gran desafío, pero por otra parte un gran porvenir.